Un ojo deje en los lagos Por un descuido casual El otro quedó en parral En un boliche de trago Recuerdo que mucho estrago De niño vio el alma mía Miseria hacia de vos Y a sanudar mis pensamientos Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en fin quedó Señores oyentes El otro cruz a Vicente Que dos no se contiene Mi pecho en cura cautín Lo veo en un jardín si yo Mis manos en maitén si yo Saludan en el eje Mi bruza en perquilao Que recoge unos pecesillos Se me enreda en San Roseto Un día al cruzar una esquina El otro en la quiriquina Se me hunde mares adentro Mi corazón descontento Latió con pena ante mojo Y me ha llorado en calo Todo en frío con escarcha Voy a enderezo mi marcha A la cuesta el Chacau Mi nervio dejó en graneros La sangre en San Sebastián Y en la ciudad de Chile La calma debajo a cero Mi riñonada en cabrero Destruye una caminata Y en una calle de innata Se me rompió el instrumento Y en mil gopa nacimiento Una mañana de plata Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta barra Sin cuerdas en la guitarra Sin hojas en el corrigüe Una banda de chirigüe Le vino a dar un concierto Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta barra Desembarcando en riñigüe Se vio a la violeta barra Sin cuerdas carg..? Sin cuerdas cargas